Bueno, ¿y a ti qué te importa? Informarte o divertirte Si lo quieres todo La corneta es para ti Un análisis poco profundo de la realidad Un programa libre de primicias exclusivas Información de segundo plato con reportajes de medio pelo La corneta come Vemos Come Samos Come Sales Come Todos Un minuto de silencio, por favor Un minuto de silencio y de seriedad en este programa Por favor, en este lunes Un minuto de silencio por tus águilas, si quieres Exacto, es muy feo, un minuto de silencio Porque hice mucho coraje Ni siquiera vi el partido Pero sí vi el pinche tuit De mi pinche compañero y gran amigo El pinche Eduardo A quien tengo aquí enfrente feliz, güey Cachón, cachón, rara, cachón, cachón Porque los Pumas se fundieron a las grandes águilas Es increíble ¡Universidad! ¿Cómo puede ser que un equipete de cuarta Como los Pumas le hayan ganado a las águilas? El más grande, el mejor ¡El bicampeón! ¿Cómo puede ser, güey? ¡Comimos pollo! ¿Cómo puede ser? ¡Coman polla! ¡Comimos pollo! ¿Cómo puede ser? ¡Bravo! Quiero felicitar a todo el equipo De la Universidad Nacional Autónoma de México A los gloriosos Pumas Que pues ponen las cosas en su lugar ¿No? 1-0 Además Un marcador pitero 1-0 ¿Un juego bastante? Pues sí, es suficiente Pero la verdad es que no Nada, o sea, le faltó estar más abultado Algo La verdad es que no, es que estoy ardido La neta O sea, sí nos ganaron Ni modo, hay que aceptar Gana Pumas Además a domicilio En Casa de las Águilas ¡Chale! Con todas las de la ley Jugando mejor Lo vi el partido, eh La verdad lo vi el partido Siendo superiores ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¿Sabes qué? ¡Seú! ¡Seú! Creo que de verdad Yo no debo de echarle porras Ni Fui a ver a un amigo Tuvo su primera pelea Profesional Este fin El viernes, ¿no? Y perdió, güey Porque lo fui a ver Ya no voy a ir a ver a nadie No perdió porque lo fui a ver Ya no Apoyaste a Xochitl Ese fue el problema, güey Vi una gran pelea Hablo de Xochitl Ya les he dicho muchas veces Que no había manera Este Que sucediera No, y tampoco Tampoco el triunfo Ante Pumas Era posible No había manera ¿No crees que no? Hoy en día son superiores No hay duda Quedó claro En el terreno de juego Está clarísimo En la tabla de posiciones Que por cierto Te la voy a mencionar No En el número uno Cruz Azul En el dos Toluca En el tres Tigres En el cuatro Monterrey En el cinco Pumas En zona de calificación Eh, sí, sí Seis el Atlético San Luis Siete Tijuana Ocho Guadalajara Nueve Atlas Diez Necaxa Diez Necaxa Y hasta el once En la plena mediocridad Más cerca del fondo Que de la cima Las Aguilitas del América No puede ser Que el más grande Y el mejor Vamos 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 a América Vamos a América Vamos a América Puma no tiene marido Pero tiene un hijo águila Que se viste de amarillo Esa porra ya no se puede cantar bien O sea, no se puede cantar completa O no se debe O sea, no se debe Pero tiene un hijo O sea, ¿por qué? Aquí está papá Acá está papá Que es Pumas Mi querido Cuau Me parece terrible Que no se pueda cantar la porra No, está mal Está mal eso Este Porque realmente no tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero Pero ¿Quién es papá? De eso no hay duda, eh Hoy en día papá Qué horror Vive en Ciudad Universitaria Este momento me lo estaba yo temiendo Y estuve molesto en la mañana Diciendo voy a tener que aguantar Las pitorrisas de este güey hoy Y Moisés Muñoz no ha contestado ¿Sabes qué? Moisés hará bien En abstenerse De hacer su sección deportiva El día de hoy Porque pues nada más Nada más O sea, yo recuerdo La 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 seguridad Con la que me aseguró Que no había manera De que perdiéramos este encuentro Las águilas Y yo Y perdí Ahora, lo bueno es que no apostamos Porque tu cábala Según esto Que no apuestas conmigo Para que no pierdas los Pumas Pero sí aposté con Moisés Y gané Gané una botella De un muy buen vino mexicano Llamado Gran Ricardo Que tendrá Ya tienes una botella De Gran Ricardo Para comprar Muchas muñas Dos botellas de whisky Y dices que una caja de vino Y una caja de vino No me acuerdo La caja de vino Yo no la acuerdo Las dos de whisky sin duda Pero ya voy a ir Próximamente a México En unas semanas Así que te las pagaré Ya le escribíamos a ustedes Que no se esconda Y me contesta Nunca Hasta que se iba a dar la cara Un audio Vamos a ver Si va a tener Los arrestos Los tamaños Los pantalones DVD ¿No? Aunque hoy supuestamente es puente ¿No? Hoy supuestamente la gente no trabaja Pues es Mi hija fue a la escuela Y nosotros estamos aquí O sea Hoy trabaja todo el mundo El día feriado Mucha gente se tomó el puente Porque el día feriado Es mañana Mañana Que es el cambio de poderes ¿No? Ajá La transmisión de la banda ¿Cómo se dice? El cambio de banda Que ya se va la burger Ajá Eso es lo bonito Hoy es el último día Del sexenio De Andrés Manuel López Obrador ¿Cómo te sientes al respecto? Está acá Mira la verdad bien He estado viendo análisis De todo lo que Significa este cambio de guardia Medio a medias Un poquito Bueno Más bien Está todo el mundo A la expectativa De qué va a pasar ¿Qué va a pasar ahora? Que ya Andrés Manuel López Obrador Es que es casi increíble Deje de ser presidente Andrés Manuel López Obrador Ama ser presidente Yo me imagino Que está muy triste Estas últimas horas Deben ser terribles para él Porque pues él Esto es lo que siempre quiso O sea Fue el pináculo La cúspide de su existencia Y ya pues mañana Ya no será más El presidente de México Vamos a ver Claudia Sheinbaum ¿Qué hace con la presidencia? Yo tengo esperanzas De que lo haga bien De que efectivamente Se arreglen muchas de las cosas De los pendientes Que quedaron Del sexenio de López Obrador Quedaron algunos cabos sueltos Algunas cosas sin resolver Casi nada Casi nada Dice el presidente Que casi no cometió errores No, no Bueno Oye No sé si lo han oído hablar Pero él Él vive en un mundo muy bonito El señor presidente Vive en un mundo muy padre En donde En donde no O sea Casi casi Fue perfecta su presidencia Dice el señor ¿No? Pero es que ¿Qué político dice Dice esto, vaya, dice esto, vaya, aquello? Ninguno ¿No? No, pero sí Pero él reconoce Que se cometieron errores Se hace las cuentas Del gran capitán Que dices de veras Sí, obviamente no va a señalar Los más graves Pues va No, no, bueno Por encimita Como cualquier político Sus datos Este, son De lo más Este, salagadores ¿No? Y Sí, sí En realidad Dices, híjole No, no es así Señor presidente Pero Señor presidente Todavía Hoy todavía Señor presidente Mañana vamos a ver Pero Mañana ya no Mañana Mañana va a ser Meta presidente Mi meta Va a ser el poder Meta presidencial Meta Porque ha acumulado Una gran cantidad De poder El presidente López Obrador Y Y quién sabe Qué vaya a pasar Oye, pero rifó su reloj Y se rayaron Ahí estuvieron los Este Todos los aplaudidores De la disque prensa Que va a las Al disque Al disque ejercicio Circular La información Pues mira Yo vi un resumen En el periódico Reforma De algunos datos Económicos Y en lo que va De este siglo Fíjate que el mayor Crecimiento De la economía Lo tuvo Enrique Peña Nieto Sí En efecto Y dista mucho Es casi el doble Del que tuvo Andrés Manuel López Obrador Incluso más del doble Fíjate Enrique Peña Nieto Dice Empleos formales Por ejemplo Por sexenio Tengo aquí Un pequeño resumen Se crearon Cuatro millones Sesenta y un mil En el sexenio De Peña Nieto Y en el de Andrés Manuel López Obrador Solamente Dos millones Cuatrocientos mil Entonces pues A la micha Prácticamente Los empleos creados Y así casi todas las cifras O sea En realidad en lo económico No fue el mejor sexenio Esa es la verdad No Hubo luces y sombras No Hubo muchos gastos también Hubo mucha inversión En pues darle a los más pobres A los más necesitados Entonces pues por ahí se fue Hubo un poco de fuga De capital Gubernamental No sé si oigan la risa Que le ha seguido Que son de impuestos No, no, no Estoy diciendo la verdad No sé si pues No, no, no No sé si oigan Se le escapa una sonrisita A la hora de hablar Porque sí Pero la cifra del desempleo En México Ahorita es de las mejores Que hemos tenido En lo que va del siglo Y más Hombre Te digo La creación de empleos Estuvo a la mitad Se crearon el doble De empleos En el sexenio anterior El doble Pero también piensa Que en el plano económico Pues estaba ahí El sexenio de Peña Nieto Luis Videgaray Hay que también darle Claro, claro Sin duda Eso hay que darle Su mérito Yo nada más digo Que el señor presidente Se va Y de verdad Qué bueno Qué bueno Que ya haya cumplido Ese ciclo Y qué bueno Que se vaya allá Creo que no se va a ir A la chingada Como prometió Eso sí es el presidente Más querido En la historia de este país Sí Pero no se va a ir A la chingada Como prometió Parece que se va a quedar En la ciudad de México Un rato Unos días Unos días Nada más Pues no A mí se me hace Que le va a costar Mucho soltar ¿Sabes? Dicen que el sexenio Más duro De un presidente El año más duro Del sexenio De un presidente Es el séptimo Sí, pues sí Sí, porque ya no eres Ya no eres Ya no eres Y bueno Él salía a diario A hablar Y a dar sus otros datos Y a dar su versión Disneylándica Del país Sí, como decía Fox También, ¿no? Sí, todos los presidentes Evidentemente Pues como bien dices Cuentan otro cuento Cuentan otro cuento Y bueno Andrés Manuel Fue uno de los grandes Cuentacuentos Sin duda Por ahí salió Un bonito estudio A ver si lo tengo Por aquí En el Universal Fíjate El 65 65% Esto es un estudio Del Universal 65% De las cosas Dichas por López Obrador Durante las mañaneras Existen solo En su imaginación Es el 65% Perdón El 53% De las cosas Que decía Eran mentiras O sea O datos Incorrectos Pero eso lo dice El Universal Y lo otro Lo dice El Reform También hay que Checar las fuentes O sea Más de la mitad De lo que dijo Fueron mentiras Y digo Esto es un estudio Serio Se cotejaron Datos y demás Y los datos Erróneos Fueron más de la mitad Entonces Pues también Mucho bla 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 Mucho ruido Y pocas nueces Esa es la verdad De las cosas Ah O sea El presidente miente Pero tú dices la verdad No, no, no El presidente en sus mañaneras Te repito la cifra El 53% Eso es Eso dice el Universal Bueno Esto dice el Universal Yo nomás les comparto esto Pon tú que haya sido un poquito menos No, pero dijiste que esa es la verdad Pon tú que haya sido el 50% La mitad La mitad de lo que dijo fue mentira Bueno Según el Universal Bueno Bueno Sí, según el Universal Claro está Yo no hice el estudio Lo hizo el Universal Pero el 53% Al Universal le crees todo Dices que es verdad Lo que dice Esa es la verdad Lo que dice el Universal Y no lo que dice el presidente ¿Cuántas cosas le oíste al presidente? Que decías Algunas son Fueron mafufadas No, no, no Unas eran unas Unas eran unas Megamafufadas Neta Pero bueno Cuando dijo que tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca El mismo reconoció que era mentira O que el AIFA es la obra El Tren Maya es la obra ferroviaria más importante del mundo Ay no, man O sea, por favor, señor Acaban de inaugurar un tren de Chicago a Miami O sea, digo, nada más para poner las cosas en su justa dimensión Y no es tan Uy, es la obra ferroviaria más importante del Pues no, güey No es Bueno, pero Por cierto, el AIFA ya está teniendo cada vez más vuelos, ¿eh? No, sí, pues qué bueno que se use Costó una lana Y Dos Bocas ya está refinando bastantes miles de barriles al día ¿De veras? Miles de barriles Sí, sí, sí Ya están saliendo Dos Bocas Sí, al mes, una cosa así Ya está produciendo bien ¿Trescientos mil barriles al mes? Sí, creo que el último mes ¿Está refinando Dos Bocas? Ok, bueno, pues qué bueno Y esos son datos, ¿no? No lo dice el Universal Ajá Ni el mismo presidente O sea, ya vamos a desestimar al Universal De un plumazo a la chingada No tiene ni la... O sea, son unos mentirosos Ya No, no, tampoco dije eso Ah Pero lo que pasa es que yo no le creo a nadie Nunca, nada Ah, pero al presidente sí Ni al presidente Yo al presidente no le creo Ni a nadie, ningún político Ni a los medios Hay que verificar las fuentes Eso es lo que dice Sí, sí El pensamiento crítico Ok No nada más creerte algo Porque lo dice el Universal O porque lo dice el presidente O por ejemplo Bueno, pero ¿Qué tal están las reservas internacionales? 6.6 De la historia Sí, pero él dijo que no nos íbamos... ¡No nos vamos a endeudar! Eso sí, ya sabes que no voy a extrañar oírlo grasnar todos los días Hay que ver... La deuda se tiene que evaluar en un como porcentaje del Producto Interno Bruto Fíjate que hay alguien que dijo una frase muy interesante Ahorita que estás haciendo estos malabares Alguien habló de los bikinis Y las cifras y me pareció atinadísimo Un diputado del PRI Compara las estadísticas con un bikini Vamos a oírlo A mí me parece una frase interesante Tiene razón en lo que dice Sí, sin duda Venga Y un maestro mío de economía me dijo Mira Mario La estadística es como el bikini Enseña lo que quiere enseñar Pero no lo más importante Y sí Y sí O sea, tú puedes hacer los números Y así lo hacen todos los políticos Y así lo hacen también los políticos de oposición Cuando no están de acuerdo con el gobierno en turno Pues tú puedes tomar una cifra y ponerle la luz Pero cualquiera O sea, deja tú más allá del gobierno O sea, cualquier estadística que tú veas Sí, sí Se puede interpretar de distintas maneras De varias maneras O sea, sí hay estadísticas que reflejan lo esencial Sí, sí Algunas de ellas sí, otras no Pero me gustó su analogía del bikini Sí, del bikini Me parece que su declaración fue como una minifalda Cubrió lo importante Cubrió lo esencial Digo, para seguir en este mismo tipo de analogías Bueno, aquí tengo más cifras de Andrés Manuel López Obrador Pero no, digo, ya para qué, ¿no? Ya se acabó su sexenio, ya Adiós Adiós Adiós, ahí se ven Dice nuevo, los bikinis enseñan lo que enseñan Y no enseñan lo que desafortunadamente no enseñan A veces los bikinis enseñan más de lo que Nunca has visto cuando al pambazo se les sale un poquito la lechuga Es precioso Un poquitito la lechuga A ver, tenemos una declaración de Moisés Muñoz Y sus águilas derrotadas Ya lo tienes en tu WhatsApp, mi querido nuevo Lo que me acaba de mandar Moisés Vamos a ver si se va a esconder o no Por lo pronto ya dio la cara por mensajito Vamos a ver si se va a personar aquí en el programa Entonces más le vale O sea, yo sí quiero una explicación Él me dijo que pudiera yo estar seguro y tranquilo Y la verdad es que no dormí ayer Del coraje, el desazón que me causó El que las águilas perdieran No lo creo, yo creo que te vale un sorbete Porque pues eres La verdad sí Como decía Pulpomo Aficionado valín Sí, soy un villamelón A mí el fútbol me vale Pero pues yo le voy a las águilas O sea, básicamente por molestar Por joder Pero sí me da coraje que no pueda yo joder a gusto No, el que se tiene que joder hoy eres tú Y toda la semana Pues sí Y el resto del torneo cuando Puma se corone campeón Vamos a ver No creo que corone el topo, la verdad Digo el Puma No creo que toque algodón Tocando algodón Tocando algodón El topo Ok ¿Qué dice Moisés Muñoz? Vamos a oírlo Nuevo El único tema que traigo ahorita aquí Es que estoy a punto de salir Bueno, van a pasar por mí Porque vamos a Cuernavaca Con la gobernadora Que hoy va a tomar posesión Hoy es su día Y como estuvimos ahí trabajando con ella Me invitó Entonces van a pasar ahorita por mí Para ir a Cuernavaca Entonces no sé si voy a estar en carretera Justo a esa hora Ah, qué curioso Por el tema de la señal y demás O si ya voy a estar ahí en Cuernavaca Es el único tema que traigo Puede estar en carretera y comunicarse No le he dicho nada al nuevo Pero coméntale, porfa Allí al nuevo Este, yo le aviso Ya voy a estar Por teléfono Pero pusiste ese mensaje Sin siquiera saber qué decía Qué tal si decía una cosa súper comprometedora Fue arriesgadísimo ahora que lo hizo Sí, porque no Sí, güey Imagínate que Yo te lo había oído Que hubiera dicho algo horrible Por ejemplo de la gobernadora O que hubiera dicho alguna cosa horrible Sí, sí, sí Fue arriesgado Eso no se hace, güey Porque qué tal que dice Y además lo del otro día Lo que pasó el otro día Y bla, 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 bla Pues no, güey O sea, es Pues es un hombre que no tiene nada que ocultar, güey Por eso estaba yo tranquilo Todo el mundo tiene algo que ocultar Todos ¿Así? Todo el mundo Por lo menos algún comentario que no quisieras O sea, todo lo que dices Lo podrías decir en el radio No, por supuesto Por supuesto Yo te he oído muchas cosas Que no las podrías decir en el radio No hay manera Muchas cosas Y yo estoy seguro que hay muchas cosas Que yo digo que nomás Jamás deben de llegar a oídos públicos Hay un momento y un lugar para todo Correcto Hay que tener sensatez al respecto Pero en el radio no puedo decir exacta Y precisamente lo que pienso de todos los temas, ¿no? Bueno, y me imagino que ayer perdiste tu tiempo Viendo La Casa de los Famosos México No, por supuesto que no Pero me enteré que ganó Mayito Besares Y me dio gusto Mayo Mayito, Mayititito Le mando una felicitación Me dio gusto En este México tan bipolar, ¿no? Pero fíjate qué bonito Ahora ya está totalmente purificado Qué bueno Ya está contento Ya podemos Además, pues, le fue muy O sea, ganar ese programa Es un éxito En cuanto a la carrera Entonces se llevó Cuatro millones de pesos, ¿no? Muy buenos Muy buenos Además de lo que cobró Por estar ahí en la casa O sea, que salió Sí, sí, salió Sí, sí, salió Le mando un abrazo La verdad, me da mucho gusto que haya ganado él También me hubiera dado mucho gusto que ganara Karime Que me cae a todo dar Yo la verdad es que no seguí el programa No sé quién es Karime Karime Pinter, la de Akashor, sí la conoces, güey Hasta la conoces personalmente Ah, bueno, la de Akashor, sí la conozco, sí la conozco, sí, muy bien Fíjate, no tuve oportunidad de seguir el programa, la verdad Este Casi, casi todos los días lo quería ver, pero no podía Este Siempre hubo algo, ¿no? Hubo algo, ¿de qué? Pero que te interrumpiera Siempre hubo algo que se atravesó Se me hace grosero Porque en algún momento Como que me invitaron a participar Entonces se me hace grosero decir que no lo vi Entonces no me forzas a decir que no vi un solo programa No, no tienes por qué haberlo visto No hay problema No pasa nada Se me hace grosero con ellos Fue un éxito, fue un programa histórico La televisión mexicana rompió todos los récords de audiencia Lo que sí De menciones en redes sociales, de votos Es que qué pedo te armaron con esta segunda edición de La Casa de los Famosos No, 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 estuvo, fue una cosa de... Bueno, desquiciada Yo no sé, por ejemplo, la carrera de Adrián Marcelo Cómo va a salir después de esto Si se hizo un daño grave No, yo espero que no Yo también espero que no No soy fan de la cancelación Yo tampoco No soy tampoco fan de muchos de los dichos del señor Marcelo Tampoco, tampoco Pero bueno, pues él sabrá, ¿no? Pero sí, yo espero que no Que no le cueste No le salga más caro el caldo que las albóndigas a Adrián Marcelo Fíjate que el otro día le voy a decir a Sofía una cosa A mi esposa que me gustó acerca de la cancelación Ella dijo A mí no me gusta la cultura de la cancelación Porque le impide a los cancelados Rectificar Corregir O sea, si ya lo cancelas para siempre Entonces no hay espacio para el aprendizaje ¿Pero qué es eso de que te cancelan para siempre? Para nosotros nos cancelaron para siempre Mira la peladota que nos dieron Con dos manitas Les faltaron Ay, canceladas para siempre Ah, que sea la... Eh, por favor Mames Ahora resulta Pero bueno... ¿Con qué autoridad? ¿Con qué pelochas? ¿De dónde? ¿O qué? Sí, tú quién eres Por favor ¿Por qué? A santo de qué Mira, mira, tenemos a Moisés Muñoz en la línea Vamos a recibirlo de una buena vez Pero antes de recibir a Moisés A mí me parece increíble México es un país bipolar, güey Sí Hace tres meses cuando salió el programa este De quién lo mató De Paco Stanley En donde Luis Gerardo Méndez Interpreta magistralmente a Mayito Besares Todo mundo lo odiaba Todo mundo ya... Ya Mayito era culpable Por una ficción, güey Además, por una ficción Sí, 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 sí Y ahora de repente salen a la casa de los famosos Y ahora todo mundo ama a Mayito Y ya está perdonado Pues qué bueno Lo cual me da muchísimo gusto por Mayito A mí también Pero me llama la atención Lo bipolar que es la audiencia mexicana Bueno, la opinión pública No es la audiencia mexicana Es la opinión pública Es la gleba En redes sociales La muchedumbre La turba La turba enardecida Con picos y palas La gleba Y antorchas La gleba, exacto O sea... Pero ya está Ya está con nosotros Moisés Muñoz Moisés 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 ¡Moya universidad! Moisés, estoy muy enojado Estoy muy... Estoy muy enojado Muy triste Y sobre todo Muy decepcionado De... 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 El... El más grande El mejor Las águilas No pasa nada ¿Qué pasó? A ver... Primero que nada Este... Hay que reconocer Pumas ganó El día de ayer Estuve ahí presente En el estadio A lo mejor Eso fue lo que Este... Llevó la... Saló La mala suerte Qué sé yo Ahí estuve Pumas... Pumas aprovechó La oportunidad Que tuvo Un despeje Rebote En el campo Define muy bien El jugador de Pumas América intentó Buscó Pero la realidad Es que no No está jugando No está practicando El mejor fútbol América No es pretexto Para nada Pumas ganó bien No es pretexto Es una realidad O sea, es una realidad No es un pretexto Es una realidad América no está jugando bien Pumas Yo ni vi el partido Moisés Pero hice muchos corajes Anoche O sea, de hecho Todavía desayuné Un pan con aguacate Y me hizo daño O sea, así De ese tamaño No pasa absolutamente nada Mira Es un partido Nada más Es un partido Pero, a ver, Moisés Pero, ¿qué oportunidad Tenemos realmente De remontar este resultado Y de llegar a ser campeones De nuevo? En el lugar Once de la tabla ¿Todavía podemos ser campeones? En este momento América se encuentra Fuera de cualquier posibilidad De representar su título Porque estaría fuera De la zona de repechaje ¿No? Entonces No, está dentro Está dentro, Moel Confío en que América Va a enmendar el camino Y va a calificar a la liguilla Y ahí en la liguilla Vamos a ver Porque como se lo puse A Eduardo Vigreo José Ramón En un tweet Ah, ¿cómo me lo pusiste? La contestación fue Sí, disfruta Disfruten ustedes Ganar un partido Nosotros nos vamos a concentrar En festejar campeonatos Como lo hemos hecho En los últimos dos ¡Ándale! Así que no, no pasa nada Gran frase Me gusta Me gusta tu actitud Sí, sí, sí Pero ¿quién es papá Hoy en día? América América es el actual campeón Es papá Pues sí, pero Actual bicampeón No le pudo ganar a Pumas En su propia casa O sea, me estás diciendo Entonces que no existe La posibilidad de que Un bicampeón Pierda un partido O sea, es Es muy fácil Fíjate que ya perdieron varios Sí, han perdido varios De hecho, en lo que va al torneo Han perdido cinco Es correcto Así que No es el único partido Que se ha perdido Y seguramente No será el último Posiblemente Por ahí No, seguro no Alguna otra derrota Pero eso no significa Que no puede No puede ser tricampeón Lo cual Confío en que así será Ajá Bueno Oye, por cierto, Eduardo Este Ya sé Ya me mandaron Incluso por redes sociales La botella Que voy a tener que comprar De Gran Ricardo Se llama De Gran Ricardo Es correcto Este, así que En la próxima reunión Que tengamos Nos la chupamos juntos Pronto Este La voy a llevar Con mucho gusto Y tomamos una Hacemos una historia Lo que sea Para que vean Que ya pagué Mi deuda De esta botella Gran Ricardo La cual vamos a Pues vamos a Nos la vamos a chupar Y también Este Vamos a tomar La botella Toda Toditita Toditita Muy bien Moisés Oye A ver Y luego No sé si supiste Pero Eduardo Puso tu mensaje Al aire Sin siquiera Revisar Que decía Y yo sentí Mucho miedo Porque dije Bueno Tu mensaje de voz Si Y lo puso A ver Que dice O sea Ni siquiera Lo había oído No sabía Que ibas a decir Wey Y es que Voy ahorita Camino Camino Cuernavaca Seguramente Yo te lo paso Al costo Lo escuchamos Todo Pero imagínate Que hubieras dicho Una cosa horrible Algún chiste No sé Wey Es que yo si digo Cosas horribles Nunca pongas Un mensaje Mío Así No Claro O sea No hay manera Son tantos Son tantos años Ya de De conocerlos De estar aquí Colaborando con ustedes Sé que Sé perfectamente bien Que cuando alguien Les envía un Un mensaje de voz Lo transmiten al aire Tal cual O sea No lo escuchan antes Lo hacen con el burro Lo hacen con todo mundo Yo sentí miedo Sé perfectamente bien Que no debo decir nada Que pueda jugar Comprometedor Yo también me arrepentí Cuando lo puse al aire Dije Órale Que irá a decir Moy ahorita Y si dice No sé Cualquier cosa Qué es lo que estoy haciendo Y a quién se lo estoy enviando Así que Muy bien Qué bueno que sepas Que no somos de fiar Gracias Nada más eso Te quería hacer notar eso Pues nos conoces Que lo tengas en mente Siempre que mandes un mensaje No es novedad Claro Lo tengo claro Así que no se preocupen por ello Lo tienes ¿Qué tan claro lo tienes? Dice el nuevo que corrobora Que él da fe Sí se lo tiene claro Pues si quieres te lo aclaramos Entre todos No Que Pumas Te lo dejamos totalmente claro No es necesario Aparte no creo que les guste la idea tampoco No No La verdad No Ahorita lo vi Ahorita que lo dije Lo vi El nuevo Eduardo Yo Iniesta Todos ahí No Bueno El único que tal vez Le gustaría Será Iniesta Seguro Ese güey seguro Seguro Iniesta Iniesta Es un degenerado Imagínate Meter gol en esa portería También defendida a lo largo de las décadas No No hay manera Esa portería es impenetrable Esa porquería dijiste Esa porquería es impenetrable Esa porquería es impenetrable Exactamente Bueno pues ahora que venga el estaca Nos la chupamos juntos ¿No? Y celebramos el gran triunfo de Pumas Y a ver que más Para esos entonces No 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 Va a haber un poco de todo Ahí vamos a Bueno ya después les comento Ok Chupó manguera No queda de otra Chupó manguera Chupó manguera Y chupó tubo Sacó popote Y Y ya estuvo Y como estuvo Abrazo muy Con cuidado en la carretera Ya está Besitos y aguas Pon los limpiadores Porque acuérdate que llueve En Cuernavaca Lleve caca en Cuernavaca Oye Hoy no se pierdan el programa de televisión Porque tengo Es la imagen más deliciosa Que he visto creo en mi vida Que cosa verdad Explota una tubería en China Explota una cañería De aguas negras En China Y viene un coche así Se ve la explosión a lo lejos Y el coche cruza una nube de caca De caca Y caen mojones En el parabrisas Y se oye el terror del que va manejando Exacto Y le cae una tonelada de heces fecales A muchísimos coches que van por la carretera Es asqueroso Yo pensé que solamente en Cuernavaca llovía Pero no En China también En China también llueve Pero que imagen Porque se ve la explosión a lo lejos Y luego Y como entra la nube De excrementos Asqueroso Bueno los esperamos en la noche En que importa televisión Pero El top ten del día de hoy se llama Cosas que no quieres escuchar Durante un mensaje De Moisés Muñoz O del burro Van Ranking Cosas que no quieres escuchar Durante un mensaje Híjole Ah durante un masaje Masaje Perdón 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 Olviden todo lo que oye El top ten de hoy se intitula Otra vez El top ten de hoy se intitula Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Cochicaca Ok ¿No te ha pasado que te están dando un masaje Y de repente Te mueres de ganas De arrojar una ventosidad Durante un masaje De repente te relajas Y ¿A poco sí? No fíjate que no me ha pasado Nunca te ha pasado Digo nunca lo he soltado Porque se me hace terrible Con la persona Que me está haciendo un masaje No le puedes decir Se puede salir tantito Porque tengo un pedón O sea asqueroso Pues sí O saque un encendedor Es que te relaja Saque un encendedor ¿De qué color lo quiere? Va a ser Yo creo que entre amarillo y azul A ver si lo siento caliente A ver si lo siento caliente Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Ah chingada Tercera vez que esta semana Que rompo un cuello Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje No insista No soy proctólogo Soy masajista Bueno si ustedes quieren participar En este bello top ten El día de hoy Lunes 30 de septiembre Un día importante En la vida nacional El fin de una era Y el principio de otra También Sí Te digo que yo A lo mejor no es el fin de una era Es que eso es lo que se dice Pero yo Quisiera pensar de verdad Que vamos a tener Y es más No quiero dudar Que tenemos a una presidenta Que es Es una presidenta Autónoma Si no una persona Que va a seguir Órdenes Del señor Que ya se va Tiene su carácter Claudia Shein Que bueno Es que yo es lo que quiero ver O sea yo realmente Ya que bueno Que ya pudimos pasar la página Ya digerimos al observador Ya pasó digamos La infección estomacal Ya podemos seguir adelante Pues no fue infección estomacal Tiene una Sí popularidad Popularidad del 8% Eso también no voy a extrañar Eso Tus popularidades Del 80% 80% De respaldo ciudadano De aprobación al presidente Eso es algo increíble Sí padrísimo Pues qué bueno que ya se fue No se ha ido Le queda todavía Le quedan unas horas Pues vamos a jalarle Híjole No vaya a ser ahorita Un extraño De último minuto ¿Verdad? Más de los que ya hizo El último Los últimas tres semanas No les gustaron Para extraños O cuatro Bueno ya No sea chillón Vamos a un corte Regresamos Si quieren participar En el top 10 Arroba la corneta FM En X O Twitter Como quieran Volvemos Ya se fue Perdonen ustedes Ya ya Atención topiles Sotziles O huitiles Chichimecas Aztecas Y Olmecos Sáquense la concha Pónganse el penacho Y adoren a La corneta Emplumada Levantemos la mirada Al sol Para que nos vean La cara de aztecas Hablando de política Adiós Adiós Que no se vaya Que se quede Se va Que se reelija No ya no se reeligió Eso la verdad es que si Se agradece Que no haya sucedido Bueno Siempre ha dicho Que no se iba Siempre dijo Que no se iba a reeligir Es un demócrata La cosa que no se reeligió Ya se va El señor presidente Se va a descansar Que se quede No sé Yo creo que no Porque ya es presidente Claudia Sheinbaum ¿No? Ya es presidenta Perdón Ya es presidenta Claudia Sheinbaum Entonces este Pues ya Ya le toca al señor Irse a descansar Pero bueno Hubo gran Pues gran emotividad Porque hay mucha gente Mucha gente en México Que quiere mucho Al observador No me cuento entre ellos Pero hay mucha gente que sí Más o menos el 80% del país 8 de cada 10 mexicanos Y entonces bueno Pues hoy hubo una Muy emotiva Última mañanera Creo que es la 1400 y algo Ya ni me acuerdo Por ahí oí la cifra Pero 1400 este Pues Mañaneras Ejercicios de comunicación Horas y horas De hablar y hablar Y hablar y hablar Y comunicación circular Por favor Pero bueno Este El asunto es que Hoy le pusieron una canción Al presidente Y hasta derramó unas lagrimitas El señor presidente Se puso Melancólico y triste Entonces este Les tenemos la canción Que hizo llorar al presidente Hoy en la mañana Que le sacó unas lagrimitas Al señor Andrés Manuel Obrador Eh ¿Qué canción le pusieron? Vamos a ver Es un mensaje muy emotivo Un momentazo En la Pero si hubo mañanera hoy ¿No? Nada más como de despedida Sí o sea Lo que no hubo Oficialmente la última fue el viernes Sí o sea No hubieron preguntas pues O no hubo preguntas pues No se le hicieron preguntas No fue una No fue un disque Rendición de cuentas De las que disque hizo Mil cuatrocientas Hoy nada más fue puro festejo De que ya se va Vamos a escucharlo Adelante presidente Venga de ahí Hasta yo voy a llorar El ideal de gobernar para todos Bueno ya sí ¿No? Ya estaba el presidente Conmovido Esto Esto es culto a la personalidad O sea Esto es Es un presidente carismático Con gran personalidad Sin duda Ya canciones Y bueno y también Una animación Donde salieron unos muñequitos De cómo llegaba El joven idealista De Tabasco Y tenía el pelito negro Todavía Quemaba unos pocitos Eso no salió Pero bueno Este Eso no salió En la animación La verdad No sé por qué Lo obviaron Siendo que fue tan bonito Tan emotivo Tan emotivo Sí Pero bueno La cosa es que ¿No viste los monitos? Sí Con caricaturas Y canciones Y todo O sea Esto es una cuestión así Casi casi De veras De culto De 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 Bueno es el presidente Más querido en la historia De este país Ni más ni menos Pero me gusta Cómo se hacen sus fiestas solos O sea Es un ejercicio así ya De megalomanía Pero bueno Está bien Fíjate que no se los hace él Se la hace en la bola De Que da bienes que hay cerca De lames Que hay por todos lados Pero eso es clásico En la política Lames ¿No les da asco? No lo sé Pero bueno No se dan asco solos Fíjate que una cosa Que me da curiosidad De la De la presidencia De Claudia Sheinbaum Es si ella también Le va a echar la culpa De ciertas cosas A los gobiernos anteriores No puede Fíjate que eso Por ejemplo Ya no puede O por lo menos Sí le puede echar la culpa Al inmediato anterior No Sí le puede echar la culpa Al de Peña Nieto Y al de quien quiera ¿No? Y al de Felipe Seguro lo va a hacer Seguro lo va a hacer Pero les apuesto Que en los seis años Que vienen En el futuro De nuestro país No va a haber Una sola vez Donde Claudia Sheinbaum Le eche la culpa De absolutamente nada A López Obrador No Yo no creo que eso suceda De nada De nada De nada O sea Es más Va a seguir Hablando del sexenio De López Obrador Como una cuestión histórica Y de cambio Y una revolución Y el legado De conciencias Y sus más Una revolución de conciencias Sí fue Sí fue Empoderar a los más oprimidos Eso Eso a mí es lo que más me gustó De la 4T Que fue un pasito En contra del racismo Y el clasismo Que hay en México Y una reivindicación De los más oprimidos Fue atizar En realidad Los odios de clase Eso es lo que yo vi Más allá de lo que tú estás diciendo Pero bueno No, si hay una reivindicación Atizar los odios de clase Y seguir con la xenofobia De hinches españoles No, es verdad eso ¿Cómo no? No, no es con los españoles Es solamente con Es con el mundo entero Y ahora echándole la culpa ¿No viste echándole la culpa? No, es que se metieron Con mis narcos Los gringos Ya, por favor Mis narcos Jamás dijo eso El presidente Pero lo dijo En pocas palabras No, no, no Eso es nada más Ponerle palabras en la boca Jamás dijo eso Se metieron con mis narcos Por Dios Sin el casi casi Ni nada Y prácticamente eso dijo Eso es Eso es desinformar Hicieron una cosa Que estuvo mal No, no estuvo mal Los atraparon A unos criminales Punto Pero bueno Está bien Bueno, bueno Hablemos de lo importante El reloj del presidente Hablemos de lo realmente importante Y rifó su reloj Y lo ganó un periodista Escuchemos Adelante presidente Hasta el día de hoy Se van a rayar Porque vamos a rifar El reloj A ver De una vez Así es el programa ¿No? No Una Sábado gigante Parece bien una compañera Periodista Sí La que Por insaculación Sebas Vamos a sacar Tómbola, tómbola Presidente Es una rifa Otra posibilidad ¿Les parece bien Carmen? Carmen Es que es periodista Solo aclarar que En este Cada periodista Puso su papel Se tomó en consideración A 86 periodistas Que han sido Los más constantes Camarógrafos Fotógrafos Una pregunta Eduardo Tú En un evento público Les voy a O sea Tú eres un reloj De dos mil pesos Lo voy a rifar Se van a rayar Dirías tú Porque van a tener El reloj de Eduardo Videgaray No No está diciendo eso Está diciendo que van a tener Un reloj bonito Se van a rayar Se van a rayar por eso No porque sea el reloj De Andrés Manuel López Obrador ¿No se te hace un poco Un ejercicio autoindulgente? Que no Porque está hablando del reloj En todos lados Ves tú Agresiones No, no, no Yo no veo agresiones Lo que digo es una autoindulgencia Hay una importancia De yo soy Que no Que es por el reloj Que doy yo No, es por el reloj en sí No es por el reloj Que es el reloj del presidente Me parece por demás pedante Pero bueno Ahora, ¿no te gustaría ser el dueño del reloj? Que portó López Obrador Seis años No, mira Aquí tengo mi reloj Y es bastante mejor que ese Pero no es el que fue de López Obrador No, y fíjate Eso es lo último que quisiera yo La verdad Imagínate la energía Sí, claro Se podría pasar a tu mano izquierda Padrísimo Además Me lo pondría yo en el Para ver la hora ahí Bueno, y fíjense que Muy curioso Porque reconoció a los presidentes más asidos Los que más atendieron A las mañaneras Y a los camarógrafos Y demás Lo cual me parece muy bien Pero hay uno de ellos Que la semana pasada Le llevó su tesis A que se la firmara Y se la regaló al presidente Me refiero a Lord Molecula Este polémico personaje Carlos Pozos Que dijo Bueno, aquí está Mi tesis Polémico personaje Asqueroso La mezuelas La callo Pseudo periodista Payaso Eso es lo que es ese güey Por favor Digámosle a las cosas Por su nombre Bueno, pues él dijo Que Que la maestría La tesis La tesis de maestría Que le estaba llevando al presidente A firmar Era de la escuela de periodismo Carlos Septién La escuela más prestigiosa de periodismo Que hay en este país De donde han salido Grandísimos talentos Entre ellos El escorpión dorado Por cierto Sí, sí, sí Es graduado de la escuela de periodismo Carlos Septién Bueno Pues Por medio de un comunicado La escuela de periodismo Carlos Septién Aclaró Que no sabe nada Del trabajo de titulación De Carlos Pozos Otro mentiroso No me digas Dijo Esa tesis No cumple con los requerimientos Del estatuto De reglamentos Que rige la escuela Carlos Septién Por lo tanto Dicho trabajo académico No ha sido aprobado Ni es reconocido Por esta institución O sea Pura madre O sea El señor Lord Molecule Es un mentiroso Carlos Pozos Es un mentiroso No es cierto Este O sea Pero ¿Qué más da, hombre? Si ya hablamos hace rato De todos los datos erróneos Que se han dado De ahí ya tenía Pero este no es el presidente Este es Carlos Pozos Pero bueno Hombre Si el señor presidente Dice mentiras Y luego tiene a su Liz Vilchis A Vilchismosa Diciendo Toda la bola de inexactitudes Que decía Pues Carlos Pozos ¿Cómo no va a decir mentiras? No debe de decir mentiras Pero este no es periodista Por favor ¿Sabes cómo se llama la tesis? ¿Cuál fue periodista? ¿Cómo se llama? Se llama Preguntas cómodas e incómodas En conferencias y entrevistas El arte de saber preguntar Yo no le doy una sola pregunta incómoda En las mañaneras Ni una En seis años de mañaneras Todo fue lisonja barata La mehuebismo del más barato Este Y un ejercicio repugnante De besar botas Hasta más no poder O sea de verdad Hoy es el último día del presidente Y así se la va a pasar Esto es lo que nos dijo Que tiene en su agenda El día de hoy ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo presidente! Seis años esperando tú este momento Sí, ya, ya Qué bueno Ya, de verdad De verdad Mira, lo voy a extrañar Porque decía cosas luego chistosas Y estridentes Pero de verdad En otros aspectos ya Mira, qué bueno Yo creo que México necesitaba En eso sí podemos estar de acuerdo Tú y yo sin duda México tenía que tomar la decisión Y cambiar y sacar de verdad Al PRI Porque no hicieron bien El sexenio Peñanito Dejó un mal sabor de boca Esa es la verdad Y bueno, pues López Obrador Los del pan también Tenía que suceder Tenía que suceder Y espero que en adelante Podamos Pero qué tal sabor de boca Te deja López Obrador Después de seis años Estar hablando de él En lo personal Ustedes ya saben lo que opino Pero en general Para el 80% del país López Obrador lo hizo muy bien Entonces, pues Yo creo que Qué bueno La tiranía de las mayorías ¿Quién fue el que dijo Esa tarugada La tiranía de las mayorías Pero bueno Yo creo que está bien Está muy bien Y ya, pues ahora sí El señor presidente Que se vaya A su rancho O a donde quiera Y la presidenta Y sabes que alguien me aclara Que lo correcto Es la presidenta Sí, es la que preside Pero a ella le gusta decir presidenta Entonces me voy a refirir a ella Como la presidenta Totalmente de acuerdo A mí también me gusta decirle presidenta Yo también diría la presidenta Porque pone énfasis En que es mujer Decirle la presidenta Sí, está bien Digo, es como decir La cantanta O la estudianta No es exactamente correcto Es quien preside O quien canta O quien estudia Pero no importa Es la presidenta Claudia Sheinbaum Si a ella le gusta decir presidenta Le diría presidenta No, de ella hablaremos Los siguientes seis años O sea, deja tu mañana De ella vamos a hablar Durante mucho tiempo Ah, tampoco creen Que de López Obrador Ya no van a hablar Ah, seguro sí Pero bueno No lo sé Dónde sí Pero ahorita vamos a escuchar Cómo será este último día De Andrés Manuel López Obrador Qué anda haciendo ahorita Y demás Venga Vamos el lunes A tener la última Mañanera Luego Yo tengo Una comida Una comida Con algunos presidentes El de Cuba Que vienen a la toma de posesión De la presidenta Claudia Sheinbaum Voy a comer con ellos O sea, nunca lo va a poder decir bien El mismo día Por la noche Pues también la presidenta Hasta el hace propósito Según me informa Va a tener Una cena Con muchos mandatarios Primeros ministros Presidentes Una pedota No, imagínate Que vienen Para estar el martes En la toma de posesión Formalmente El Día lunes A las doce De la noche A las doce se acabó el día Ya Dentro de unas horas Y ya Toma Las riendas De El poder Del país Presidencial La doctora Claudia Sheinbaum Pero vele Cómo le cuesta llegar al final Presidenta De México Eso es un gran legado ¿No? Hemos dejado la primera mujer presidente Ahora yo me pregunto Y le pregunto a usted Don Andrés Manuel ¿Cuál fue el aprendizaje más grande Que tuvo como presidente A lo largo de estos últimos seis años? Que El pueblo de México Es amoroso Amoroso La república Sí Que es El mejor pueblo Del mundo Nuestro pueblo Que le tengan Siempre Mucho Amor Y si No alcanza A Queder al pueblo Este Que cuando menos Lo respeten Que no lo ofendan Que no lo ningunen Me parece muy bonito Su mensaje De cariño Y afecto Al pueblo mexicano Y el pueblo soy yo Yo hablo Yo hablo a nombre del pueblo Y lo que yo diga va Porque yo soy el pueblo No dijo eso No dijo que él es el pueblo No dijo durante un sexenio entero No Está bien Bueno Y cómo va a gobernar La presidenta de México A partir de mañana La doctora Sheinbaum Pardo Vamos a escucharla Adelante doctora Y vamos a gobernar Con los mismos principios Con las mismas causas No va a regresar El régimen de corrupción Ni de privilegios Vamos a seguir gobernando Con la máxima del humanismo mexicano Eso sí me gusta Por el bien de todos Primero los pobres Muy bien Oye pero cuando se fue la corrupción Doctora No se acabo de ir O sea en que momento Se fue la corrupción Por favor De que están hablando No va a regresar Yo no tengo esa percepción De que se fue en 2018 Yo tampoco Tampoco hubo unos casos De corrupción Pero tremendos La doctora Sheinbaum Promete gobernar Con los mismos principios De el gobierno De Andrés Manuel Observado Estaría equivocada Si ahorita Con la popularidad Que tiene Andrés Manuel Decir No ya voy a hacer Todo diferente Voy a hacer lo que Se me dé la gana Y ahora vamos a dar Un viraje Pues no Evidentemente Es el discurso Que le conviene dar Creo que es lo que le conviene hacer Ya tiene la presidencia Ya es la presidenta Ya es la Sí pero no es lo mismo Entrar como presidenta Con una gran aprobación ciudadana Que de pronto Salirse del guacal horrible Y que baje enormemente Su capital político Sería un error Este Vamos a ver Que sucede Con Claudia Sheinbaum Este ¿Por qué no puede decir El presidente Sheinbaum? Sheinbaum No es Sheinbaum Es Sheinbaum No es tan difícil De decir Me imagino que puede Puede decir Müller ¿No? El señor presidente Y es un apellido alemán Müller Igual que Sheinbaum Sheinbaum Entonces tampoco Dice Sheinbaum No sé por qué O sea No puede decir Sheinbaum Porque además Dijo el presidente Por ahí Lo vi en unas declaraciones Diciendo que no quiero Que sientan Que hay un vacío Cuando yo me vaya No estoy ninguneando A la presidente Sheinbaum ¿Cuál vacío? No, no va a haber ningún vacío No va a haber ningún vacío Pero él lo mencionó Es como decir Pero sí va a haber una Se va a sentir la ausencia Está cabrón Llenar mis zapatos Yo no sé Yo espero que no sientan feo Porque yo me voy Pero en una de esas Si me necesitan Regreso Vamos a dejar de hablar Del observador Y del cambio Es el último día Mañana sí se trabaja Tú y yo sí trabajamos Tú y yo sí trabajamos Porque de ninguna manera Queremos perdernos Estar en la corneta Mañana cuando es el cambio De poderes Queremos comentar El puntacho Así que vamos a sacrificar Nuestro día de azueto Y estaremos en vivo Como todos los días Aquí con ustedes Fíjense cuánto los queremos Pueblo Nosotros nos sacrificamos Por el pueblo Amor con amor Se paga Exacto pueblo El pueblo sabio Y sus monos sabios Aquí Su par de gatos radiofónicos Bueno vamos a los dichos Y dicharachos más absurdos De este fin de semana Se pusieron buenos Se sacaron unos muy muy buenos Vamos a empezar con María del Carmen Bautista Peláez Si te parece De morena Diciendo esta belleza Que no acabo de entender Yo tampoco entendí La verdad Que quiso decir esta señora Por Dios Porque según yo no tiene el nopal Pero bueno a ver Oiganla Y nos dicen Que piensan Del nopal lo que me gusta Es la puritita vena Yo vi pelear a un león Con una garza morena No hay debate más sabroso Que el que dan los de morena Porque los del PRI Los del PAN Ya de plano dan puritita pena Con el permiso de la presidencia Adelante Pues si Un poco si Unas rimas chaqueteras Pero fíjate Lo que le gusta del nopal Es la vena Es la mera vena O sea el nopal Que yo sepa No tiene venas Ni tiene avena No se que No se que es lo que quiso Que es lo que dice Del nopal lo que me gusta Es la vena Es la vena Pero hay avena de nopal Hay babas de nopal Y hay espinas de nopal ¿A ti te gusta comer avena O la mera vena? Fíjate que a mi me gusta comer nopal La verdad Nopalitos Aquí tengo uno en la frente El nopal Este A ver déjame ver lo que dice otra vez La señora Porque no tiene ningún sentido El del nopal le gusta la avena Mira Oye Del nopal lo que me gusta Es la puritita avena ¿Cuál? Perdón Perdón Pero decir la puritita avena ¿No se está albureando ella solita? Durisísimo Suena Pero no sé realmente Si Si Ni siquiera califica de albur Nomás es un sinsentido Los nopales no tienen venas Ni tienen avena No Por ejemplo Si le digo a María del Carmen Bautista Esta diputada de Morena Oiga ¿Qué es Andrés Manuel López Obrador? La puritita ¿Qué es lo que más le gusta del? No ¿Qué es lo que más le gusta del señor? No No Espérate Espérate Bueno ¿Cuál es la parte más llamativa? Ese nuevo cobarde No Está bien Hay que ser respetuosa ¿Cuál es la parte más llamativa de? De un pene De un pene Sí La puritita Es una estupidez Pero rima Rima Y eso es lo que quería hacer Ahora El alcalde de Coyoacán Giovanni Gutiérrez También dio una declaración Un poco difícil de entender Lo escuchamos Adelante Alcalde Los vecinos La constitución dice que somos personas individuales e indivisibles Ajá Cada persona es una persona Ajá Si te cortan una pierna Te dividieron Te cortan las patas Y te dividieron Y sigues vivo Sí O sea una persona sí se puede dividir Pero no ante la ley ¿No? Jurídicamente me imagino que es lo que está hablando una persona es indivisible Es una persona Y una persona es una persona Y una persona es una persona En eso tiene toda la razón Cada persona es una persona No dos Yo también conozco personas que no son una persona Son unos imbéciles O unos animales O sea Sí los conozco Unos mandriles Me cuento entre ellos O sea yo soy un mico rabioso O sea No hay duda Aceptarse es el principio de corregirse Está bien Muy bien Pero es que yo jamás he dicho en ningún momento Que quieres dejar de ser un mico rabioso No Yo disfruto mucho mi ser de mico rabioso La verdad Eso que acabas de decir es lo más atinado que has dicho en los 30 años que existes Es cierto Bueno pues este programa es terapéutico también incluso para mí Eso fue lo más atinado que te he oído decir jamás Sobre todo la parte de ¿Qué dice de la 4T? Ahí está Ya dejen descansar en paz ¿No al señor? Ya se murió pero qué razón tenía cuando dijo Porfirio Muñoz Ledo Él era parte de la 4T y luego bueno algo no le gustó Hasta que ya no le gustó pues sí Y se fue Xochitl Galvez reaparece también Y da una declaración Esto me dio repeluz we A mí también La verdad Sí Es que Xochitl Xochitl no No era la persona Vamos a escucharla Sin duda Me han dicho que si veo la casa de los famosos La verdad es que me encantaría verla Pero los domingos es el día que le cumplo al marido ¿Eh? O sea mal pensados Al marido y a los hijos ¿Eh? ¿Qué? ¿Perdón? Perdón A ver elabore Ya ahí lo vas a dejar nuevo Así se queda Así a la mala Así Así se queda Pero viéndolo bien Yo creo Que va a ganar Mario Bessares Por lo que leo en las redes Pero a mí me encantaría Que ganara Karime Sobre todo Porque me mencionó Yo me sentía en la presidencia Ah o sea No 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 por quién es O sea le gustó Que gane Karime Porque la mencionó Yo tengo Yo tengo Aquí Varias preguntas ¿A mí qué me importa Quién cree que va a ganar La casa de los famosos Xochitl Galvez O sea esa es la primera De todas A mí realmente Me importa un bledo Este Los pronósticos Sobre la casa de los famosos De Xochitl Galvez La verdad ¿Acertó? Supongo que su pronóstico De la presidencia También acertó ¿No? Entonces ya tiene Cierta experiencia Al respecto Pero Pero nuevo Tiene que aclarar Lo que La dejaste una cosa muy fea Diciendo que le tiene que cumplir Al marido y a los hijos O sea eso está Terrible Nuevo Pues así Así lo dijo señor ¿Yo qué? Pero no le cortaste un pedazo No Así lo dijo Así lo dijo Ah bueno Pues entonces Ni hablar De modo Así se queda Y tan tan Bueno vamos a ver Si se nos quedó algo En el tintero La canción de AMLO El reloj La declaración del bikini No Ya con eso podemos cerrar La política Y para terminar Un bomboncito extra De política internacional Joe Biden Que ya no va a volver A ser presidente De los Estados Unidos La volvió a regar Estuvo en Nueva York En un evento Con líderes internacionales Dedicado a la reconstrucción De Ucrania Y pues se confundió ¿No? Sí Una vez más Sí Se le fue la onda Este Era una reunión Muy importante Precisamente Para el El presidente Zelensky Repito Nueva York Sí 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 Y se le olvidó En dónde estaba Joe Biden Miren Joe Biden De verdad Es una cosa Qué bueno Que ese señor Tuvo la presencia De mente Incluso en su estado De decir Yo no debo De seguir en la contienda Porque no está En el mayor interés De los Estados Unidos El que yo sea presidente Porque no está en condiciones Y esto es prueba de ello Adelante Joe Biden ¿Dónde estabas? En Nueva York Bienvenido presidente Gracias Gracias Bienvenidos a Washington No Nueva York Nueva York No Washington Bueno Tendremos Noticias importantes Para la gran mayoría De las personas Según un estudio A las mujeres No les importa El tamaño del pene Yo tengo otros datos La neta Pues o sea Digo Mientras no sea Escandalosamente pequeño O escandalosamente grande O sea Una cosa ridícula O de pequeña O de plano Una cosa dolorosísima Por grande Pero fíjate No creo que tengan mucho problema Si hay una manera De determinarlo Y es ¿Cuál es el tamaño De juguete sexual De pene de goma Más popular De dildo Que más se vende Correcto Y no es descomunal Al rato les vamos a dar El No es gigantesco Para que estén tranquilos Que no tienen que ser Unos gudos Como los que salen En las películas porno Alex Sinte confiesa Que perdió varios contratos De conciertos Por tirar al excusado El disco de Karol G Fíjate Yo no sabía Que Alex Sinte Que había tirado Al excusado El disco de Karol G ¿Por qué hace eso? Se me hace una grosa Bueno ¿No? Sí Ah Don Bonigo ¿Qué dice? Oiga pues mire A mí la verdad Alex Sinte O sea Me cae bien Me cae bien Es buen banda Es buen banda Y todo Yo también O sea Todos aquí Pero Yo creo que eso De andar tirando Escusados discos Es una cuestión Para obtener notoriedad Porque ya la neta ¿Quién habla De Alex Sinte Con esa música? Pues nadie ¿No? Pues sí Pero pues al parecer Gracias Don Al parecer este Pues le fue mal Al pobre Alex Por haber hecho eso ¿Pero por qué? ¿Por qué tiras Al? O sea una cosa Es que no te guste La música Pues yo no salgo Tirando discos De Bad Bunny El excusado Digo yo no soy músico ¿No? No porque independientemente Si te gusta el género Pues implica muchísimo trabajo ¿No? Claro De muchas personas Que colaboraron Quien escribió Quien grabó Quien cantó Quien mezcló La disquera O sea ¿Por qué? Es como si yo me la pasara Criticando otros programas De radio O de televisión Pues no Pues no Cada quien a lo suyo Cada quien a lo suyo Si no te gusta la música Pues no la compres No la oyes Y ya Pero no la tires al excusado Ah que ya nos tenemos que ir Y la verdad Pues a ver El éxito de Karol G Hoy por hoy Pues es innegable ¿No? Sí Bueno El top ten de hoy se llama Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Mande las suyas Arroba la corrente Perdón Es que sigo un poco enfermo Disculpen Este Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Híjole Traiga la lupa No porque nomás No se lo encuentro Oiga Perdón Yo le dije que se relajara Y usted cada vez Está más duro Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Bueno Esta es la corneta Ahorita regresamos No se muevan Tenemos más La corneta nunca está fuera de lugar La corneta siempre está en la jugada Esta es la sección cornetiva del deporte Ay, 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 ay Oye ¿Qué te pasa? Vas a seguir con eso de veras Ya pasó La sección de deportes Ya pasó El partido más relevante de la semana Fue América Pumas Ya, ya, ya Y los gloriosos Pumas de la UNAM Se llevan el triunfo Un gol a cero Digo, el marcador no lo refleja Pero hubo superioridad por parte de Pumas Me tengo que aguantar Partido cerrado, duro Este, medio aburrido, la verdad Pero lo importante son los tres puntos Que sacó Pumas Y dejar en claro que son superiores al bicampeón Que no les pudo ganar en su casa A los gloriosos Pumas De la Universidad Nacional Autónoma de México Seú, Seú Pumas O sea, qué bárbaro Seú Me tengo que aguantar y tragármelo La verdad, eso me pasa por andar este Cocoreando y cacareando los huevos Antes de que lo ponga la gallina, ¿no? Te tienes que aguantar y tragártelo Es lo más atinado que has dicho hoy No se puede hacer absolutamente nada Como cuando dijiste Se me va a tragantar Pero ni modo Me tengo que aguantar Pumas Pumas Bueno, pues ya, ganaron los Pumas y ya De pura cagada, ¿no? Pero ganaron No, no, no fue No fue así como dices, ¿eh? Fue clara la superioridad Un gol es 8, 1 Un gol a 0 Así es el fútbol Con 1 basta ¿Para qué más? Un gol es 8, nada más Fue un buen gol Un pase a la red precioso, por cierto Y pues los Pumas Demostrando quiénes son Rugiendo durísimo Ya en la segunda mitad Del torneo Ya con rumbo a la liguilla Y pues vamos bien Bueno, pues está bien Ya, ya acabaste de regodearte Y de pitorrearte No, puedo seguir De echarle sal a la herida Este, o sea, porque realmente Pues yo creo que tenemos otras cosas En los deportes Henry Martín Henry Martín, por ejemplo ¿Es Martín o Martín? Es Martín en realidad Ana Martín era Ana Martín, ¿no? No Ana Martín Martín y yo Así se llamaba Era Martín y yo, ¿no? Luego de la derrota En el clásico capitalino El capitán Henry Martín Aquí le ponen acento Habló fuerte sobre la caída Frente a los Pumas Y de su reciente título Ok En la... No sé qué título ¿Qué título conquistó En la América? De nuevo ¿Nos puedes ilustrar? No, este O Fingers Fingerela Se ganó ¿De qué hablamos? Uno ahí contra la MLS, ¿no? Ahorita les digo Un titul Titulucho ahí Titulete Pues la bomba Restó importancia a las críticas La bomba es Henry Y aseguró que se enfocan En lo que hacen al interior Del club azul crema En las regaderas Y que buscarán revertir El camino rumbo a la lilla ¿A qué se juega? Sabemos que es así Sabemos a lo que nos enfrentamos Y por eso vamos más adentro que fuera Dijo Incompensablemente ¿Qué? Más adentro que fuera ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué como que más adentro que fuera? No entiendo Nada Dijo sabemos que es La campeones cup La campeones cup Bueno, este Dijo que Que no pueden dejar ir más puntos Y que por eso Vemos más adentro que fuera Sabemos a lo que nos enfrentamos Sigo Sigo sin entender Siempre es fuerte perder Y más un clásico Claro que nos duele Tenemos que levantar esto Esto no termina aquí Queda mucho por delante Afortunadamente El torneo se presta Para revertir América va a clasificar Y ya en liguilla Ahí veremos Fíjate Me gusta Me gusta esa confianza Me gusta Oírlo hablar así Y espero que así sea Para que no tenga yo Que soportar las burlas De mi compañero de fórmula En este programa Por un churriento triunfo De sus churrientes Pumas La verdad Pero bueno Oye, tenemos a David Faitelson Que se reencuentra No, pero por qué Pantar de temas Si estamos tan contentos Hablando del triunfo de Pumas Ya se dijo Todo lo que se tenía que decir Al respecto ¿Tú crees? Yo siento que todavía hay más ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más hay que decir? Que perdió la América Sí, perdió la América En esta ocasión Pero seguramente Eso se va a revertir Y el resultado Será el natural O sea, América campeón Ya Tendrá que suceder Pero bueno Ahora sí Vamos con David Faitelson Espérame, espérame Antes déjame leer Leer un tuit De Álvaro Morales Que ya ves cómo es, ¿no? Él No le gusta Pumas Y se aventó un tuit ahí Que decía Que Que un partido feo Pero que merecidamente Había ganado El equipo universitario Ya no lo encuentro Ya no importa Qué bueno Que no lo encuentres La verdad Felicito a Pumas Tuvo un fútbol Medroso y frío Pero muy efectivo Ganaron a lo cobarde Aunque bien ¿Qué es esto? Medroso y frío Wow Ganaron a lo cobarde Pero ganaron bien O sea, ponte de acuerdo Contigo mismo Álvaro Morales O sea, asume la derrota Y tantan Eso es lo que pasó Y no hablemos más Yo aquí Lo que yo leo O puedo ver En estos comentarios Es que Álvaro está ardido Ardor y tristeza Ardor y tristeza En efecto O sea, eso es lo único Que veo en ello No, no, no Bueno, vamos con otro par De americanistas Cuauhtémoc Blanco Y David Feitelson Que después de aquel golpe Reavivaron En una tarde lluviosa En el pello puerto De Veracruz Que el camello de Tepito Le asestara A el elefante marino De la narración futbolística Tremendo sopapo En los mofletes Exactamente Bueno, en la jiva En realidad Porque era cuando Todavía era muy gordo Feitelson Entonces, este Pero le pegó el cachete Era todo un cachete Feitelson Era un cachete Con patas Entonces, este Donde le diera Era cachete ¿Cómo es la relación Entre estos dos Hoy en día? Adelante Fíjense ustedes Lo que tuvimos que hacer Tuve que ponerme Contra una pared Revisamos la pared ¿Sabes qué, Memo? Luego te pegan Por la espalda Ah, caray Pero te noto preocupado Te noto preocupado Más bien vengo Por otro Otro trancazo A ver si Si le acomodo Si le acomodo El otro cachete Para la gente Que pregunta Así me dejó Cuauhtémoc La culpa es de él Así como tiene la cara Milagros no se hacen Exacto Lo mejor Un poquito Precalienta Ok, ok Entonces Por lo visto Extraña ese golpe Por lo visto Quiere más Por lo visto Siente que le falta Atención El señor Feitelson Si no lo está Golpeando Cuauhtémoc Blanco El camello de Tepito Pero hay más Hay más declaración De estos dos Ambos unidos Por el americanismo Por el fútbol En general Y me encanta Que hoy en día Después de haber tenido Dificultades Y rijosidad Entre ellos Sean compas Y se rían De lo que sucedió Alguien les preguntó Cómo se llevan Hoy en día Aquí la respuesta No la tengo El nuevo Aquí la respuesta No, aquí no Bueno, lo que dijo El Temo fue No, pues siempre me tiraba Bien cañón Pero pues hoy en día Nos llevamos bien Yo le pedí disculpas Ese día que pasó Esto porque Pues uno de caliente Ya sabes Yo dije Pues de aquí soy ¿No? Pero ¿sabes qué? Fue lo más chistoso Que llegué Y dije Le acabo de meter Un fregadazo a Feitelson Y nadie me vio Y como a las dos horas Ching Todos los videos Empiezan a salir Por todos lados Ah, o sea Si hubiera salido Con la suya Si hubiera hecho güey Hubiera negado todo Si no hubiera oído Un video Donde claramente Sale como un Cucudo en un reloj Sale por la ventana El camello de Tepito Y le da el zape A Feitelson También dijo Lo siguiente Cuauhtémoc No, si es que Feitelson Sigue viviendo de eso El cabezón Eso le da rating Cuando lo cuestionaron Sobre su relación Actual Si dice Feitelson Vine por otro golpe Eso ya lo escuchamos Pero bueno La verdad yo celebro Que haya Amistad Cordialidad Buen humor Relajación Eran jóvenes Cuando esto sucedió Esto ya tiene muchos años O sea Tendrá que 15 años O más Entonces yo creo que Ya tiene un ratazo Ya ¿Sabes qué me gustaría Ver lo mismo? Entre el Piojo Y Cristian Martinoni ¿Tú crees que eso suceda? Porque creo que ahí sí Creo que Cristian no lo perdona Ahí sí se perdió amor Ahí sí hubo Si es que alguna vez lo hubo Ahí sí hubo coraje Y parece que eso Es que fue más allá De un zape juguetón O sea lo de Contemoc Fue ahí una travesura Una trastada De jovencitos Lo otro ya fue bronca Franca Sí Oye mira También estuvieron platicando Y le echó leña El Temo Pues diciéndole Pues que ya ves Que se cambia de camiseta ¿No? Que ya estuvo en Azteca Luego en ESPN Y ahora está en Televisa Donde él mismo juró Que nunca iba a trabajar Pero escuchemos al Temo Adelante Oye y ahora ¿Qué televisor vas a ir a trabajar? Como porque ya llevas varias ¿No? Espérate cabrón Ese ya se trabajó Todavía se trabajó Eso fue el otro Y no fue físico ¿Eh? Te falta Fox ¿No? ¿Eh? Es el único cabrón Ya Televisa TV Azteca ESPN Y nunca digas nunca Ni la pregunta Porque cabrón Imagínate Yo siempre decía Que nunca iba a trabajar en Televisa No pues ya se Porque eres americanista Güey Ya ganó el pinche escurito Y ahí vas para allá Cabrón ¿Tú estás seguro Que yo soy americanista? Yo creo que sí Pero es que José Raúl me hizo Ante americanista Son los que dicen que no No, no, no No, no, no Es que no quieren salir El pinche closet Yo quiero ir contigo Yo sé Yo sé que es una americanista Dime cuántos jugadores ¿Cuántos jugadores viste? Se me súper antojó una peda Con estos dos Guídate las risas Sin cámaras Y todos bebidos Y beodos No, estaría bien Estaría bien ¿Sabes qué? Cuauhtémoc Yo hubiera preferido Que nunca hubiera pasado Por la política Porque ya no lo puedo desligar De su papel Como gobernador de Morelos Bueno, pero es una cosa La persona Y otra cosa El funcionario ¿No? Sí Pon tú Pon tú Bueno, ¿y unos whiskeys Con López Obrador ¿No te echabas? Sí Pero ya Ahora que ya no es presidente ¿No? Para decirle A ver Mañana 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 Ahorita todavía es tu presidente Ahora sí me vas a explicar O sea, de veras Ah, o sea, ya le vas a hablar De tú y todo ¿Por qué no podría Hablar de tú? Si fuera Si me fuera yo A hacer unos whiskeys Con él Es porque hay amistad ¿No? Entonces le hablaría De tú ¿O qué? ¿De usted? Hoy le hablarías De usted ¿No? Sí, claro No, bueno Incluso mañana Cuando ya no sea presidente Yo no lo conozco Personalmente Le tendría que hablar De usted Hasta que haya confianza Y contó Pues sí Con la presencia De Ronaldinho Pero Que nos narre él ¿Cómo fue Convivir con estos dos? Adelante Fuimos a hablar con el buce No concentre A Ronaldinho Déjalo Lo que queremos Lo que queremos es que llegue El fin de semana Tac, tac, tac Como con América Y a cobrar Y no concentraba No concentraba No güey ¿Que no entrenaba? ¿Para qué vas a...? O sea Mucha gente No, pero es que todos No No Hay jugadores Que salen del bode Él es eso Él déjalo Yo sé que a la larga Va a tener un conflicto Porque pues Va a descuidar su persona Y todo eso Pero por lo pronto Para un equipo Que ocupaba de esas Circunstancias de jugador Hombre güey Entraba Un gol Un pase de gol Era un jugadorazo Pero estoy totalmente En desacuerdo Con esa estrategia De que no vayan Los entrenamientos Entonces ¿Cómo se van a coordinar? ¿Cómo se van a conocer Futbolísticamente? ¿Cómo va a estar en forma? No será por estas jaladas Que luego el fútbol mexicano Nomás ¿No? O sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene que ir a entrenar Tiene que haber trabajo De equipo No, no, no Él se sale del molde Cuando dijo molde Pensé que de hecho Es de los jugadores Que salen del bote Pero ese era el otro Ronaldo ¿No? No hablemos de jugadores En el bote No era ese No, no Es feo ¿Estoy en lo correcto nuevo O estoy equivocado? Es feo No, Ronaldinho Era el que estuvo En la cárcel un rato ¿No? Este mismo ¿Y por qué estuvo en la cárcel? Creo que falsificó Algunos documentos Algunos documentos Como un pasaporte Creo Unos pedillos Que tuvo por ahí ¿Falsificó un pasaporte? Sí Algo así Creo que es en Uruguay O en Paraguay Algo así Es de esos jugadores Que salen del bote Ahí déjalo Pero falsificar un pasaporte Está muy grave Está gravísimo Hay cosas más graves Hay cosas más graves Que falsificar un pasaporte Falsificar Entrar con documentos Apócrifos A otro país Perdóname Pero es muy grave Podrá ser un delito Pero es un delito Sin víctima Entonces no O sea Hay cosas muchísimo más feas Pues sí No le hizo daño a nadie No le hizo daño a nadie En eso tienes razón No, no O sea Vulneró las leyes Pero no le hizo daño a nadie Pero no hay víctima En el delito La víctima es el mismo La sociedad en su conjunto O alguna mamada Pero no Es que no hay víctima En realidad Y además que es una frontera Sino una línea imaginaria No hay humanos ilegales Ya lo hemos platicado En otras ocasiones O sea Es un poquito una jalada El concepto de los ilegales Sí Y de las fronteras En realidad Todos deberíamos de poder circular Por el planeta Como quisiéramos Es de todos Pues sí Pero bueno Aquí llegamos primero Y ponemos una barda Y no pueden pasar Y demás Algún día Algún día habrá un estado mundial Y seremos todos una gran nación Y seremos todos súbditos De las grandes corporaciones ¿Eh? No No Ahora va por el mundo Vende Bueno Por otro lado Ronaldo Rodríguez Conocido como Lazy Boy Se ha convertido En una figura importante Y muy relevante En las artes marciales Mixtas para México Recientemente Ha acumulado triunfos Y ahora Estuvo en una entrevista Es el que dice Que es hijo de Julio César Chávez ¿No? Y que salió de su huevo izquierdo Es muy chistoso La neta Es un buen peleador Además de todo Pero es Es un personaje carismático Es de esas personas Que hacen gracia Que a la gente le gustan Y hace gracia Por declaraciones Como las que vamos a oír ahora Este En donde habla de las marcas Como que es hijo de Julio César Sí, sí Que él salió del huevo De Julio César Chávez Así lo dijo Este Y ahora habla de las marcas De Easy Boy Y su graciosa entrevista A ver Ahí les va Como los huevos No le importa No le importa No le importa No quiere doblar No No Y esos son customes Sí, le estoy diciendo Que tú no sabes nada De eso de las red flags Y le doy Pero es que no te importa No, no Es que yo Yo soy humilde Pues Me vale Las marcas O eso O lo de moda Lo del momento Pues yo estoy en mi pedo Yo creo ¿No? Estoy No lo tradujo bien Me vale ver No es I don't care No Me vale ver Sería como I don't give a flying fuck Exacto Ahí está Ya, sí lo dijo He doesn't give a fuck Pero hay más, ¿no? O ya hasta y llega O eso O lo de moda Lo del momento Pues yo estoy en mi pedo Yo creo, ¿no? Estoy I don't care Like I don't care about trends I don't care about like The fashion Like Para mí Esto solo son unos trends ¿The trends? No, I mean He's not into that also Like Yeah Qué buen mensaje, ¿no? Que no le importen Las marcas Las modas Hace bien Los trenes del meme Y esas cosas Es un buen mensaje Porque esas cosas No son importantes En la vida Y fíjate que es raro, ¿eh? Porque luego A los deportistas Muy exitosos Les encanta Traigo una pijama De no sé qué marca Y cuesta Y lo que traigo puesto Vale 30 mil dólares Sí, entre el reloj Y los zapatos Alvargo medio Eso no es lo importante Es bonito tener cosas bonitas Sí, también si alguien quiere hacerlo adelante No, no, no se juzga Pero No es crítica, pero sí Luego la gente Te gasta mucho dinero Y esfuerzo En esas cosas, ¿no? En quien vale por quien es Y no por lo que trae Pues, claro Pues sí Y está cómodo En su piel Si dice que le vale ver Pues que le valga ¿No? Cada día me cae mejor Lazy Boy Pero bueno Tenemos que hacer un corte Regresaremos El Top Ten se va a llamar Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Mándale a suyas Arroba a la corneta FM Esa es la vía gratuita De este programa Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Y aguantará dos de dos Dos Aguantará Vamos de uno en uno, ¿no? Bueno, pues ya tiene uno Otro ¿Aguantará el puño? Ok, cosas que no quieres Oír durante un masaje Si ustedes tienen sus propuestas Sí, ya envíenlas en este momento Arroba a la corneta FM Volvemos Sexo Sección Información bien dura Con encabezados penetrantes Y un enfoque profundo De la actualidad Sexo Sección La parada obligada Para estar al tanto Sexo Sección Una tremenda elección ¿Considera usted Que tiene un pene pequeño? ¿Es usted un pitochi? Relájese No es tan importante Al parecer Fíjate que a mí Sí me han dicho Varias mujeres Que pues ¿Qué? Oye, el tamaño importa Pues tú, ¿qué crees, pende? Pues sí Bueno, sí Pero, a ver Claro que el tamaño importa O sea, si tienes un pene Muy, muy pequeño Pues sí A las mujeres No les gusta O sea, en general Tener un pene muy pequeño Pues no es una cosa O sea, yo no conozco Hasta ahorita No he conocido a ninguna mujer Que diga Es que yo los prefiero chiquititos La verdad No conozco a ninguna Pero bueno Tampoco está usted perdido Ahora, lo que sucede Es que los hombres Pensamos Gracias al cine porno Que lo que necesitamos Es algo más o menos Del ancho de nuestro bíceps Y del largo De nuestro antebrazo Y no Eso es demasiada Eso es mucho Eso sobra Eso está Visualmente Tiene su impacto Pero no En realidad No es la onda ¿No? ¿Y cómo llegaron a esta conclusión Los científicos? Pues analizando Los juguetes sexuales Más vendidos Los dildos Más vendidos Analizaron 265 Expertos El tamaño promedio La longitud promedio Del pene Ha aumentado En un 25% 25% Es una cuarta parte más De ñoño Las generaciones más jóvenes Tienen en promedio Un pene mucho más grande Que las generaciones viejas O sea, los niños Están saliendo Gudísimos Sí, algo está pasando Que les está creciendo ¿Qué? ¿Cómo que de ahí lo sacan? ¿Cómo que de ahí lo sacan? A ver Sal al aire Y di lo que dijiste ¿Qué? Yo creo que lo jalan de... Ah, de ahí lo sacan Ya, es la nueva técnica Para que salga el bebé Lo sacan de la... No, pues no, güey Ahora, los expertos De la Universidad de Stanford Dijeron Esto parece ser buenas noticias Lo del tamaño del pene De las nuevas generaciones Pero podría estar relacionado Con hábitos poco saludables O incluso con exposición A la contaminación Pero no importa Porque la tienen bien grande Así es Da lo mismo Bueno Este... Pero ¿Cómo está la cosa Con los juguetes? ¿Cuál es el tamaño Que prefieren las mujeres En realidad? De la Universidad de California En Los Ángeles En colaboración con la Universidad De Nuevo México Se demostró que las mujeres Prefieren Redoble, por favor Un pene De dieciséis centímetros De longitud Y doce centímetros De circunferencia De circunferencia, ¿eh? Sí, no de diámetro Ni de radio De circunferencia O sea, midiéndolo Alrededor de todo Alrededor Alrededor Exactamente Ok Eso para casarse Duraderas Pero para encuentros Casuales Prefieren Medidas ligeramente Más grandes O sea, así para el acostón Lo que quieren las mujeres Es una longitud De dieciséis centímetros Dieciséis punto tres centímetros Un poquito más Y una circunferencia De doce punto siete O sea, mayor grosor Y un poquito más De longitud Más gorda y más larga Pero no más para una vez Pero para allá Para toda la vida Para quedarse con él Dieciséis de longitud Y doce de circunferencia Esa es la medida Eso Eso pues es un pene Ligeramente arriba del promedio ¿No? Según los datos que hemos dado En este programa Sí Sí, sí O sea, no es un pene gigantesco Es solo un pene Un poquito más grande Y más grueso Más gordo Que el promedio Las mujeres no quieren En realidad al parecer O sea, porque Se compran sus juguetes sexuales Porque es el que les acomoda Si no, las mujeres Pues comprarían Unos bats de béisbol Pero no No Me compran algo Un poco más discreto La verdad El pene promedio Cuando está flácido Mide ocho puntos Y ocho centímetros Y erecto Doce punto nueve Trece Entonces, pues así que digamos Que les gustan pequeños No No, pero tampoco Les gustan descomunalmente grandes Tampoco descomunal Es que te digo Que en las películas Ligeramente arriba del promedio En las películas Ves unas cosas horrorosas Que dices Si no, de plano Nomás No No hay manera Por eso O sea, que es eso Mi muslo Aunque ha de estar muy divertido La verdad Tener uno gigantesco Para sacarle Nomás ver la cara ¿Cómo ves? Ay, eso más Hacéselo ¿Cómo ves? Es nada más No, es para ti No sé, por ejemplo Si una mujer Está casada con un hombre Que es muy bueno Muy amable Que es un gran proveedor Un gran protector Un hombre que la escucha Un hombre que está en contacto Con sus sentimientos Pero tiene un añón O sea, del tamaño de un cañón Y entonces la otra pobre sufre Porque cada vez que se la receta Pero no, no son como los zapatos No dan de sí Este, creo que no Las pantuflas también dan de sí No, no, creo que no O sea, porque yo sí he sabido De algunas mujeres que se quejan Cuando es demasiado Si dicen Pues que eso hasta duele Pero son elásticas Por ahí sale gente Entra y sale gente Entran niños que nunca Digo, salen niños que nunca entraron Eso es un hecho Una amiga nuestra hace algunos años Dijo No, o sea, es una cosa increíble Por aquí han entrado como 30 Y salido como 3 Pues sí Entrado 30 y salido 3 Pues sí, así sucede Bueno, vamos al top 10 del día de hoy Gracias por sus envíos Esto se llama Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Ah, es que los masajes Fíjate que yo no me he hecho Muchos masajes en mi vida Pero son buenos Lo que pasa es que luego Yo soy fan Me encantan Fíjate que yo luego he oído Unos que hasta duelen Que dicen Güey, ya no me estés haciendo eso Me está doliendo Bueno, es que hay de distintos tipos ¿No? Sí También nos mandaron un masaje Y también le puedes decir Oye, no, no tan duro Un poquito más leve Hasta me dolió Me daban ganas Me enojé Güey Porque era una cosa De un dolor Que tenía yo en el hombro Y era una chinita Y me metía unos apretones Acá con el pulgar En el músculo Y yo de repente Ya Me está doliendo Deje de hacer eso A mí, ¿sabes cuál me gustó? No, delicioso Acabas pero Listo para la siesta Ok Relajadísimo Con una tailandesa Haciéndote nudos Sí, sí Haciéndote nudo Encima Es como si te estuvieras Haciendo yoga con un muñeco Así te agarran Te jalan para todos lados Están re fuertes Las ve chiquitas Y ámonos Y sí, sí Jalan con todo el cuerpo Sí, tremendo Bueno Para nada supera ¿Nunca has tenido un masaje Con calambre? No, fíjate que no Tú No me ha tocado Solo una vez Hace ya muchos años Estando yo soltero Pero que además de todo Ni siquiera te lo esperabas No No, no, no Yo de repente Ah caray Eso está medio raro ¿No? No, eso ya está súper rarísimo No, pues ya entiendo Qué está pasando Esto no es solamente un masaje Y al final yo Ah, pues muy bien Muchas gracias Y se me acerca el oído Me dice Nada más te molesto Con lo de la propina Por favor Ya Después del Pues sí Pues sí Porque te hizo el favor ¿No? Sí, sí, no Claro, claro Sí, como Dios Pero bueno Vamos al top ten Esta es la número Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Ay, tiene unas nalgas muy firmes Casi como las de su mamá Pero no Entonces te lo diría un güey Oiga, señor Tiene unas nalgas súper firmes Casi tan firmes Como las de su madre ¿Por qué? ¿Te ha hecho masaje alguna vez Otro hombre? Eh, no Bueno, sí Sí, porque masajes De terapia física Para cuestión deportiva Sí ¿Y te provocó una erección? No, de hecho O sea, la verdad es que no ¿Ese fue el güey que te molestó? Me molestó un poco Así de güey No, no, no La que me molestó Era una chinita También era una chinita chiquita Pero qué bruto Me enterraban los pulgares En el Como que tenía que entrar Al músculo Entonces medio lo separaba Y lo jalaba Y así güey, ya Ya señora Ya me está doliendo Ya Ese Pero bueno Vamos a ver que sigue el número Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Respire hondo Porque esto que le voy a hacer Ahora va sin manos Ups No, por el trasero no Cómo no Cómo no Pulpomo Cómo no Pulpí Me encanta que el Pulpí Sigue ahí grabado Sí, sí Y hace cuatro años Y cacho ya Ya va para cinco Se dejó el Pulpo Pulpomo Diego Rentería Pulpomo Cómo lo extrañamos Sí, yo también lo extraño Hace rato que dijo Moisés No, pues ya llevo muchos años Con ustedes Dije, si tienes razón Pues Moisés Entró ahí A su piel Pulpo Vamos a la que sigue La número Ocho Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Ay no Con ese alambre Ni alcanza para el calambre Ay no Qué horror Ustedes Alan, ¿verdad? Alan Brito Brillo De hecho Alan Brillo Alan Brillo Pero no hay esa apellida Brillo, ¿no? No importa Brito Bueno, Brito sí Brito sí es un apellido Alan Brito A mí a lo mejor existe Que se llama Alan Brito Sus papás son subnormales Sí, supongo Porque si no darte cuenta Par de imbéciles Vamos a la número Siete Los papás de Alan Brito Son un par de imbéciles Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Yo antes trabajaba En una carnicería Y esto es como Ablandar aguayón Pásenme el martillo Y el ajinomoto ¿Qué es eso? Es una cosa que incluso La gente se queja De que la comida china Tiene mucho ¿Cómo se llama? Es como una sal Era una marca Era una marca Que era como sal Pero es este Ahorita te digo Que incluso en Estados Unidos Ajinomoto Ajinomoto es la marca Y se lo ponían a la carne Y no sé si exista La marca todavía Pero es este Una cosa que MSG MSG Le dicen en inglés Y en Los restaurantes chinos Aquí dicen Que no usan MSG Es una cosa Para ablandar las carnes Que en México Era muy popular Por lo menos en mi casa Siempre había ¿Sabes que ablanda bien Las carnes, güey? El tiempo Y unas nalgadas Pero bueno Esa les da firmeza Vamos a la que sigue La número Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Mi abuela tenía una mancha En la espalda Muy parecida a esa Y murió hace poco A las tres semanas De que se la descubrieron Una mancha como esa En la espalda Güey, ¿por qué? La horrible realidad De que ahí está la calaca Sí, llegará, güey No te preocupes ahorita Porque siempre tienes que estar Hablando de la muerte, güey Es terrible, la calaca Mientras yo sea La muerte no será Y cuando la muerte sea Yo no seré Es correcto Además a mí la muerte Me pela los dientes Vamos a la que sigue Que es el número Cinco Cosas que no quieres Durante un masaje Ahora para Ah, perdón Es que tiene que ser un hombre Ahora para quitar el estrés Le voy a poner las bolas En la espalda Va a sentir algo caliente Y pegajoso Relájese ¿Sabes? No, no Saguinho Estoy bien así Gracias ¿Nunca te han hecho esa cosa Con los vasos de vidrio calientes Que les meten alcohol Y te dejan unos círculos En la espalda ahí Horrorosos Ajá Pero sí alivianan No soy tan fan A mí sí me quitan El dolor muscular ¿Sabes qué? Sí me gustan las piedras calientes No me digas pasantando en una En la carretera ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Digo piedras calientes Y a fuerza me tengo que sentar En Una piedra caliente Así no sé En el desierto de Sonora ¿Qué te sientes en ella? Aquí alimentando la almorrana Bueno, ¿qué sigue? Cuatro La número cuatro Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Caray Esto no se debería de haber salido A ver, déme unos minutos Se lo vuelvo a meter Espérame Se lo acomoda ¿Qué se salió? ¿Quién sabe? Pero hay que volverlo a meter Sí, sí No se puede quedar afuera La tres No sé ni qué es Pero Yo tampoco Pero el nuevo sí Vamos a ella Tres Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Gordo, gordo, sucio ¿Qué? Estás en tu masaje Y oyes Gordo, gordo, sucio ¿Cómo le gusta el pene? Gordo, gordo, sucio Ah, ok Vamos a la número Dos Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje Oiga, ¿conoce usted La mascarilla de Mecates? Ahí le va Es buenísima Para las arrugas La mascarilla Es exfoliante, ¿no? ¿Te han puesto Mecates en la cara? Fíjate que no No, a mí tampoco En la espalda Nunca te han puesto Mecates en la espalda Es para exfoliar Muy bonito Bueno La que sigue es la número Uno Número uno Cosas que no quieres escuchar Durante un masaje No se preocupe Es que es la primera vez Que deshago un nudo De globo Que reviento Un nudo de globo Es que ya ves que te dicen Ay, tiene usted un nudo aquí en la espalda O en el medio Le voy a deshacer el nudo De globo Le voy a deshacer el nudo de globo Con este masaje percutivo Le voy a deshacer el nudo de globo Percutivo además Bueno, gracias Gracias a todos ustedes Por su amor Paciencia Sí, por su amor y su paciencia Su amplitud de mente sobre todo Sobre todo La amplitud de su criterio Mente De verdad Y bueno, nos vemos en la noche En qué importa Ya sabe Allá en Imagen Televisión No se pierdan Hoy tenemos la explosión De una cañería en China Que resulta en una lluvia de caca Es un espectáculo asqueroso Entre otras cosas Hoy tenemos preparado un programón A ver qué más se suma A lo largo del día Pero nos vemos en Imagen Televisión Canal 3.1 Inmediatamente después Del noticiero de Ciro Gómez Leiva Allá estaremos en Qué importa Televisión El señor San Cristóbal Un servidor Sofía Rivera Torres Ya regresa hoy Y regresa hoy Gaby Hoy regresa Gaby Graf Que ya este Ya tuvo su bebé Y ya Ya se le acabó el chistecito De estar de huevas Ya tiene que ir a trabajar Oye tres meses Está bien Hoy la puede ver La hemos extrañado mucho Así es Pero afortunadamente ya regresa Hoy la puede ver Así es Y además tenemos La corriente extendida Ahí está Si usted le quiere echar Un lente El capítulo que tenemos ahora Es la cacería Sí la cacería Y bueno pues a mí me pareció Muy interesante la verdad El hablar Digamos Cómo ha levantado ámpula Entonces que está interesante El tema Es un tema muy polémico La cacería Y creo Créanme Yo soy totalmente Anti La idea de matar Por diversión Por entretenimiento Hay quien me llamará hipócrita Porque como carne Pero Este episodio me hizo Replantear muchísimo Mi perspectiva De la cacería No tanto Como para volverme cazador No pero está muy interesante Se habló de conservación Se habló del medio ambiente Se habló de la casa responsable Se habló de muchas cosas La culpa que tiene Disney De todo esto Exacto Y bueno pues Ahí está Si ustedes lo quieren escuchar Mañana por supuesto Estrenaremos nuevo episodio De La Corneta Extendida Y por el momento Solamente nos queda Pedir una disculpa Y largarnos mucho a la ch ¿No? Y desearle un feliz cierre De sexenio al presidente López Obrador Y un gran inicio Mañana Mañana estaremos en vivo Mañana El primer día De Claudia Sheinbaum Al frente del timón De esta gran nación Bueno y ahora sí Tenemos el mensaje final Del presidente Andrés Manuel López Obrador Solamente en este programa ¿Cuál es Su último mensaje Al pueblo bueno Presidente López Obrador? No me queda más Que decirles Chinguen a su madre A todos los imbéciles A todos y cada uno Sobre todo a los dos imbéciles Que conducen el programa Eso evidentemente Nunca lo dijo El presidente López Obrador Es una edición artera Que hicimos nada más Para que se diviertan Pero bueno ya saben Se les quiere mucho Gracias presidente Oye mándame ese audio nuevo Por favor me encantó Gracias presidente Lo queremos mucho Yo también lo necesito Y gracias por este sexenio Y mucha suerte De aquí en adelante Sí gracias por irse Y nosotros pues nos vamos Ahí a la vez Nosotros también Adiós Pero nosotros sí regresamos Mañana él En este instante Se va la meme La corneta ¿Y este es el cierre? No Este Este contenido On Demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024 24 ¿Vamos? No